¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dacho! ¡Eee! ¡Muy bien! ¡Muchas a mí me enseñe a financiar! ¡Dacho, cuando te sigas en la sección, ¡Vamos a hacer un seminario! ¡Tajo! Un segundo de las cosas que están en la escuela es el deporte de la escuela. ¡Joro! 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 ¡Señor en la escuela en la escuela y en la escuela, tenemos que conocer todos ustedes. Los nuestros hijos y a las hermosas. ¡Ey! ¡Señor en la escuela, pues! ¡Muy bien! ¡Lagros a ti! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Algayte mi cua es muchas de las tes décadas! ¡Señor a los muchos de los los que es? ¡Lagros a las hermosas! ¡Suscríbete a si conmigo! ¡Muy bien, chuche! ¡Puede, no estoy viendo las fantasías! ¡Muy bien, no estoy viendo las fantasías! ¡Ey! 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 ¡C好! No, no sé si te agradezco. Bien, el nuevo tezano Vasco es muy complemento. Esta es la cultura, la cultura, la comunidad, la lengua es la primera competencia. Si todos los filósofos se presentan un test, ¿cómo se supone? Dami... ¡Dimitra! Muy complemento en inglés. Martín, ¿no sabéis de que te vienes? ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Zorí, eh! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡No sabéis, ¿por qué está el problema? ¡A ahora sabéis, que el profesor y el tecnologo es elegido! ¡Ama no es un o dos! ¡Ahora, aquí está la más de la familia, la divina, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, 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 mamá! ¡Aplausos! ...Към вас българици! Уникална учителка... ...Много е харесва. Ходата, които се грижат на нашото училище... ...Всеки ден, всеки ден... ...Питат колегите, как сте... ...Ядите ли, добре да сте... ...Аплодиснете за всички... ...Коята ви първото се... ...Назваме пътно до нас. Ако някога се прописува да стане... ...и да се избрави добърли, да биде всички... ...Имане нови колеги... ...Някога от които с нещи не ме е запознала... y a ti presentaré, María. Esto es una nueva petición, que es nuestro profesor biológico. Así que todos aquí, todos los que no pueden jugar en la coro, hacen segunda redita, están viendo en la cara y играen. Y en 4 de janeuaria no se puede trabajar. ¡Huera, biela rosa! ¡Recho, escorero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!